La aseguradora Yasireta, en el marco de su tradicional torneo clausura de golf, presentó la campaña En todo lugar y todo momento, que desembarca el beneficio de consultas de telemedicina para sus asegurados con pólizas de vida. Desde 20.000 guaraníes por mes, de acuerdo a la edad y al capital asegurado, aseguradora Yasireta pone a disposición de sus clientes y amigos la posibilidad de acceder a una póliza de vida que trae como beneficio un total de 12 consultas de telemedicina para el cliente en clínica general, especialistas, psicólogos y nutricionistas, con una amplia red de prestadores nacionales y una atención personalizada. Es un beneficio que estamos ofreciendo a nuestros asegurados que se adhieran a la póliza de seguro de vida. Este beneficio consiste en consultas médicas que puede hacer el asegurado desde cualquier punto del país, a través de cualquier plataforma, a través de celulares, PC, tablets, etcétera, puede acceder a ese beneficio. Y la verdad que en estos últimos años la pandemia nos hizo cambiar la visión de muchas cosas y en ese sentido, utilizando un poco la tecnología de la información y las comunicaciones, surgió la idea de ofrecer este servicio a nuestros clientes para hacer más tangible la póliza de vida, pues uno usualmente cuando contrata una póliza de vida el beneficio es para otra persona, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, lo que queremos hacer con este servicio de telemedicina es que el beneficio sea también para el asegurado que pueda utilizar también ya, digamos, la inversión del seguro de vida para él y para su familia. Sí, ya está disponible y le invitamos a todas las personas interesadas que se contacten con la aseguradora Yastretá o con su agente de seguro de aseguradora Yastretá que le van a asesorar para contratar el producto. Así también la campaña se da en el marco de la alianza con Interasistencia S.A., empresa líder en servicios de calidad y generación de vínculos sostenibles. Estamos lanzando justamente una alianza con Yastretá a través del seguro de vida, que es súper importante, ¿verdad? El servicio de telemedicina, que es justamente surgió mucho con el tema de la pandemia, que es una necesidad básica bastante valorada, que a la hora que sea o puede acceder a un médico ante una fiebre, una gripe, que es todo lo que nos pasó en estos últimos dos años con respecto a la salud, ¿verdad? Y telemedicina está siendo muy valorado el servicio. Todo lo que es para la parte de clínica médica, pediatría, tenemos médicos las 24 horas, que el paciente puede acceder a través de una llamada coordinada, lógicamente y acompañada. Y a través como el que todos conocemos ahora, a través de una modalidad Zoom, ¿verdad? Que es un enlace que recibe y puede interactuar con el médico las 24 horas. En el caso de los chicos, con pediatría y adultos clínica médica. Y también tenemos lo que es la parte de especialidades, ya sea nutricionistas, psicólogos, cardiólogos, que también previo a agendamiento el beneficiario a través del seguro de vida con Yastretá puede acceder también a ese beneficio. La verdad que la telemedicina en sí es algo muy amplio que ya a nivel de Europa ya venía allá, ¿verdad? Nosotros nunca, empezó como un poco tímido antes de la pandemia, pero la pandemia hizo que también nos obliguemos más a tomarle más cariño a la tecnología, que es lo que hace que podamos enlazarnos con un médico a través de lo que es el servicio de internet que está muy, ya hoy en día prácticamente a nivel país ya estamos abarcando, no es más solamente por una zona específicamente que podés acceder, ahora ya es casi a nivel país. Entonces fue un proceso, fue un proceso que con Yastretá ya veníamos trabajando ya desde marzo del año pasado y realmente en agosto de este año ya se fue consolidando el servicio y la particularidad que tenemos en esta oportunidad con Yastretá es de que la tecnología se fusiona con el call center. Nosotros tenemos un call center 24-7 en donde hay un acompañamiento también de un factor humano al paciente del otro lado que, como sabes, la salud siempre es delicada, siempre es sensible, entonces necesita también un factor humano aparte de lo que es la tecnología, ¿verdad? Por eso yo creo que es súper diferenciador este producto con Yastretá, ¿verdad? Que hay un factor humano y está la tecnología que se fusiona para dar un mejor soporte y contención al cliente del otro lado de la obra. Todos los canales de comunicación se encuentran habilitados para las consultas e informaciones varias acerca de este beneficio que reafirma el compromiso de la aseguradora Yastretá con sus clientes, el de crecer juntos y protegidos en todo lugar y en todo momento.